Para nombrar el H2SO3, debemos recordar que él es un ácido oxácido porque encontramos el hidrógeno, un no metal, que en este caso es el azufre, y el oxígeno. Para nombrarlo, necesito el número de oxidación del no metal, en este caso del azufre. Lo obtenemos de la siguiente manera. En esta clase de compuestos, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Como hay 3 átomos de oxígeno, entonces lo multiplicamos, menos 2 por 3, esto me da menos 6. El número de oxidación del hidrógeno es más 1. Como hay 2 átomos, más 1 por 2, esto me da más 2. Ahora, al sumar los resultados, me tiene que dar 0. Y como el azufre tiene un solo átomo, entonces su número de oxidación debe ser más 4. ¿Por qué? Porque más 2, más 4 me daría más 6, menos 6, 0. Es decir que, para el H2SO3, el número de oxidación del azufre es más 4. Ahora, para nombrar el H2SO3, debemos recordar que el número de oxidación del azufre es más 4. Y que el azufre tiene 3 números de oxidación, más 2, más 4 y más 6. Como tenemos 3 números de oxidación en orden ascendente, en este caso estaríamos con el segundo número de oxidación. Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener terminación oso. Solo terminación oso de la siguiente manera. Estamos ante un ácido, y debe tener terminación oso el nombre en la nomenclatura tradicional. Entonces nos quedaría ácido sulfuroso. El H2SO3 en la nomenclatura tradicional toma el nombre de ácido sulfuroso. Ahora nos vamos para la nomenclatura STOR. Y tenemos ácido trioxosulfúrico 4. Trioxo, por los 3 átomos de oxígeno, sulfúrico 4, por el número de oxidación del azufre, que es más 4. En la nomenclatura sistemática tenemos trioxosulfato 4 de hidrógeno. Trioxo, por los 3 átomos de oxígeno, sulfato 4, por el número de oxidación del azufre, que es más 4. Y hemos dado el nombre del H2SO3 en las 3 nomenclaturas.